Arriba. 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 Más que todo es el canto del canito de mostaza. Ajá. Vamos. A la una, a la dos, y a la tres. El canito de mostaza ¡Opa! Eso dice el Señor En la fe con un granito de mostaza ¡Opa! Eso dice el Señor ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Y los jóvenes se moverán! ¡Opa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!